¿Estamos juntos? Los 8 a 0 son... Son más de 3. Esos 3. Y esos son los Calibri. Calibri. Estamos en el Centro Cívico Municipal. Mañana se viene Vamos la Banda, un concurso, la verdad, importante, por supuesto, con bandas importantes y también gente salteña, ¿no? Estamos con los chicos de 8 a 0. Bueno, ¿cómo estás? Y bueno, mañana se viene una jornada intensa. Sí, la verdad que mañana va a ser un día muy lindo porque vamos a hacer música con los amigos de Calibre, Miss Bolivia y Bersuit. Y bueno, estamos acá preparando, difundiendo, armando, conociendo. Siempre es lindo mirar un día antes el escenario. Así que con la esperanza de que salga todo bello como va a salir. Así que estamos ahí en el agite que se dice en la previa. ¿Cómo viene el 2018 para los 8 a 0? Bien, bien. La verdad que es un año nuevo. La banda tuvo una transmutación porque antes éramos los chicos, ¿no? Los chicos de internet, los gauchitos. Y ahora es como que estamos entrando en una nueva etapa en donde, bueno, estábamos presentando el disco Información de Mente. Y bueno, trabajando en nuevas canciones, nuevos videos, seguramente nuevos viajes. Ahora estamos trabajando en nuevas canciones. Tenemos que ir a grabar ahora a Buenos Aires dos canciones. Y en el próximo mes otras canciones nuevas que son las que nos van a dar el pasaje para seguir produciendo, viajando, haciendo videos. Que es lo que nos gusta hacer más. Así que bueno, un año realmente lindo. Comenzó lindo, así que estamos con fe de que se vienen muchas cosas más lindas. Buenísimo. Bueno, también están los chicos de Calibre. Chicos, ¿cómo están? Bueno, también presentes el día sábado. Así es, la verdad que muy contento. Como recién decía acá nuestro amigo de Gaucho, la verdad que felices, contentos, reconociendo acá un poco el campo de juego, como se diría en el ámbito deportivo. Pero no, felices. La verdad que queremos rockear, queremos demostrarle a la gente que estamos creciendo. Que en Salta hay muy buen heavy metal, que hay muy buen hard rock y millones de géneros más. Que las bandas se animen, que vengan, que participen. Y también es una linda oportunidad para disfrutar un recital gratuito. La verdad que para toda la gente que decía que ya se estaban perdiendo, miren, acá hay un semejante escenario. Hay un lindo concurso nacional, un lindo concurso. Si vienen, van a seguir haciendo esto. Entonces depende también mucho de ustedes. Perdón por interrumpir. Es eso, simplemente que se sigan copando, que la movida no se paró. Y más, al contrario, sentimos que está creciendo. Y también, bueno, hay muchas cuestiones por las que venir. Pueden ayudar también con la gente de Santa Victoria, que han sufrido tantos desastres naturales en lo que va el año. Pueden traer una colaboración, un alimento no perecedero. Y agua sería de gran ayuda para nuestro hermano del norte. Y sobre todo, a pasarla bien, que va a haber mucho rock y mucho profesionalismo en este gran escenario. Y a las personas que no conocen a Calibre, resumimos un poco de la historia. ¿Cuántos integrantes son? Bueno, Calibre es un grupo de hard rock. Está integrado por cuatro personas, dos guitarras, un bajo y, bueno, batería. Donde básicamente se mezclan canciones con muchos riffs. Intentamos hacer unos estribillos bastante pegadizos. Donde no nos quedamos con algo estable en las canciones. Tratamos de que las canciones lleven algunos cambios, algo diferente. Para que, bueno, ir creando una música algo un poco diferente. Algo que no se ve tanto en todos lados. Así que es un terreno nuevo, un poco más difícil. Pero sabemos que lo que cuesta llega con mejor resultado, un mejor éxito. Así que eso sería Calibre. La verdad que vengan temprano y se van a sorprender con Calibre. Se van a sorprender con Gaucho, altísima banda. Así que vengan, cópense que esto va a crecer. Y posiblemente las próximas sean ustedes. Así que no se lo pierdan. Buenísimo. Y comentanos, ¿cómo se viene en Calibre este 2018 la agenda de Calibre? Y por el momento, mañana a la noche, después de este recital, vamos a estar tocando en Hendrix. A partir de las 12, la entrada son 50 pesos, vienen bandas de Tucumán. Después el 30, tenemos otra fecha en Hendrix, que traemos otras bandas de Tucumán. Y después la presentación del video que hacemos junto a la municipalidad también, que es parte del concurso que ganamos. Y hasta ahora es eso. Muchas gracias, chicos, y éxitos para mañana. Seguramente la van a romper. Estuvimos hablando con la gente de Gauchos de Acero, con Calibre, porque mañana, a partir de las 17 horas, en el Centro Cívico Municipal, se viene, vamos las bandas. Un gran concurso. Y bueno, como ven, allá está el escenario preparándose con todo, con un buen equipo de iluminación, con un buen equipo de sonido. Todos los chicos vinieron, además de hacer la conferencia de prensa, a ver cómo están armando el escenario, los requerimientos necesarios para un buen espectáculo. Así que mañana, a partir de las 17 horas, a las 18 horas, ya se van a abrir las puertas. Así que pueden acercarse al Centro Cívico Municipal, que es lo que es en la parte del estacionamiento. Y bueno, como dijo recién uno de los integrantes de Calibre, van a tener que, si pueden, ayudar con un alimento, con una colaboración para la gente de Santa Victoria. Así que todos invitados.